Música Aquí les traigo un pequeño resumen y una explicación sobre la película El Hoyo Si no lo han visto, les recomiendo mejor que la vayan a ver y luego vengan a ver este video Vamos allá Se trata de una prisión en donde hay 333 cuartos con un hoyo al medio Con una plataforma que pareciera que flotara, los alimenta Los pisos de arriba son privilegiados Porque son los primeros y sin importar el resto, comen lo que más puedan Mientras va bajando a la plataforma, va escaseando la comida El punto es que a los últimos ya no les llega nada El canibalismo se hace presente por la necesidad de alimentarse Nos deja mucho que pensar por nuestra actualidad Un hombre llamado Koren despierta en un cuarto desorientado junto a un viejito llamado Trimagasi En el piso 48 Koren cuenta que decidió entrar a cambio de un título homologado No se olviden de esto que les va a responder algo más adelante Koren pregunta en qué consiste esto a lo que responden en comer y sobrevivir Ya que nadie está dispuesto a pensar en la otra persona Koren intenta hacer cambiar la forma de pensar Para que la comida alcance para todos Pero no obtiene resultados Cada mes cambian de habitación Y un día despierta en una diferente en la cual no llega comida Su compañero de celda intenta comérselo para alimentarse Y una mujer que anda de celda en celda buscando a su hija lo rescata Un día le toca de compañero a Bahárat Un hombre religioso y con gran destreza física Y en sus intentos fallidos de poder salir del hoyo Decide unirse a Koren en una misión imposible Llevar comida racionada a todos los niveles Porque si todos colaboraran la comida alcanzaría para todos Y nadie moriría Subiéndose a la plataforma defienden y racionan la comida El viaje hacia abajo cada vez es más peligroso Encontrándose con un hombre sabio Ex compañero de Bahárat Que le dice que su idea no es suficiente Que tienen que hacer llegar un alimento en perfecto estado Al primer piso En la cual representaría que han aprendido a colaborar Y pensar en el prójimo Y con esta nueva idea Siguen bajando Enfrentándose con nuevos peligros mortales en cada piso Hasta llegar a un piso Donde dos tipos estaban fuertemente armados En donde luchan y sobreviven con mucho sacrificio Al seguir bajando Llegan al último piso Donde se encuentra una niña A la cual le dan el supuesto mensaje de alimento En perfectas condiciones Y en ese momento entienden Que el verdadero mensaje es la niña Al pasar las horas Tras haber quedado herido Bahárat muere Y Goren tras haber entendido que el mensaje era la niña La envía a la administración Primer piso Y desciende al subsuelo Y muere Es una pequeña metáfora y explicación Es una clara muestra de capitalismo Y de la sociedad Porque deja a los más necesitados En el fondo muriendo de hambre Mientras Goren se intenta convencer Que así se puede dar un cambio Pero con los de arriba Imposible Esta película hace reflexionar Y analizar muchas cosas en nuestra actualidad Que nuestra sociedad Y el gobierno no les importa el resto Mientras ellos estén bien Sin saber o pensar Que los demás de abajo Sufren consecuencias graves Hasta el punto de morir Sin tener una solución ni esperanza Como se recuerdan Que yo al último le dije Que Goren había entrado al hoyo Por un título de homologado Y que el único que puede Validar los estudios Quien más que el gobierno Bueno mi gente Aquí les dejo para pensar Si les gusta Denle like Y por favor suscríbanse Denle a la campanita Para que le lleguen Todos nuestros videos Que estamos haciendo Nos vemos A bientôt Chao